Una de las preguntas que más se repiten cuando aparece en uno de estos juegos gacha es ¿Cuánto va a durar? Pregunta que si lo pensamos fríamente es bastante triste porque, bueno, ya cuando llevamos una semana, dos semanas, un mes de juego plantearse cuándo va a cerrar, cuándo va a dejar la empresa actualizar un juego es bastante, bueno, bastante derrotista, ¿no? Al fin y al cabo, si me permitís decir y es algo bueno que a pesar de que tenemos que tener en mente siempre porque al fin y al cabo la empresa siempre puede dejar de actualizar un juego cuando le dé la gana cuando deje de darle beneficios o cuando simplemente piense que ya no es rentable o se haya quedado sin contenido que también puede ocurrir cosa que ya vimos en Naruto Blazing que ya sabéis que es el jueguito el cual me introdujo en el mundo de los gachas y que le tengo muchísimo cariño a pesar de que ya cerró hace unos cuantos meses cerró en febrero de este año y obviamente aún le recuerdo como, vamos, como el juego de mi vida, ¿no? El juego de mi vida, ¿no? Pero, bueno, sabéis que soy muy fan de Naruto para mí sigue siendo mi anime favorito y tener un juego de esas características que se iba actualizando semana a semana que me daba contenido que podía conseguir los personajes favoritos de mi serie favorita pues era algo que me llamaba muchísimo la atención y My Hero Academia Strongest Hero llegó para mí como un soplo de aire fresco después de, insisto, el cierre del Blazing el quemazón que llevaba yo durante los últimos meses con Seven Deadly Sins que sabéis que para mí sigue siendo el mejor gacha de la historia al menos hasta el momento esperemos que lo desbanque un juego de Naruto pronto o un juego de One Piece y ahí iremos viendo cualquier cosa me vale, la verdad pero he de reconocer que, bueno Grand Cross se la ha sacado Netmarc le ha demostrado ser una empresa realmente increíble que está, bueno, está liderando un juego que tiene una IP que a pesar de que no me gusta tanto hay que reconocer que se la han currado muchísimo y que siguen sacando un contenido realmente increíble después de ya más de un año de juego realmente dos años en la versión JP y es algo que, bueno, que es esperanzador es esperanzador porque al principio de Seven Deadly Sins yo pensaba wow, esta serie realmente no tiene tantos personajes yo creo que el juego no puede durar tanto a lo mejor uno o dos años con suerte pero han demostrado que si haces un muy buen contenido e incluso si tú quieres puedes ofrecer mucho más de lo que la propia serie te da que es lo que estamos viendo en particular con Ragnarok en las últimas semanas una serie original que ha creado el juego dentro del universo de Seven Deadly Sins sinceramente algo como eso en el universo de Naruto me encantaría verlo incluso en el mundo de One Piece y también, por qué no, en el mundo de Meijiro Academia pero, bueno, parece ser que nos han tocado desarrolladoras un poquito más mediocres en particular el lanzamiento de Meijiro Academia de Strongest Hero ha sido desastroso y precisamente por eso hago este vídeo hay muchísima gente y en particular que se está haciendo bueno, en particular, sobre todo en las últimas semanas muchísima gente que se está haciendo esta pregunta que he hecho al principio del vídeo ¿Cuánto va a durar Meijiro Academia de Strongest Hero? y aunque no os puedo dar una respuesta fija porque obviamente esto siempre es especulación y siempre es opinión voy a dar mi opinión de por qué pienso que Meijiro Academia de Strongest Hero por desgracia va a tener una vida muy corta esto es, insisto, mi opinión espero equivocarme de verdad que os espero equivocarme y espero que vosotros en los comentarios me digáis que hace yo pienso que va a ir bien y que me animéis de verdad que agradecería un poco de ánimo porque sinceramente me pone bastante triste que un juego al que le he puesto tantas ganas como Meijiro Academia y que estoy disfrutando tantísimo pudiese tener un final bastante más prematuro de lo que me gustaría sabéis que Naruto Blazing duró 4 o 5 años y lo disfruté muchísimo pero tal y como está el juego este no le veo futuro más de un año y me atrevería a decir que más de unos cuantos meses y es que, insisto, entre el desastroso lanzamiento que ha hecho y para mí la poca empatía y el poco respeto que ha tenido la comunidad con los desarrolladores yo pienso que este juego está totalmente sentenciado al fracaso de nuevo, espero equivocarme están haciendo una campaña de marketing muy buena publicitaron el juego por muchos sitios hicieron un montón de anuncios tienen unas redes sociales bastante activas pienso que debería haber algo más insisto, pues bueno, el tema de los foros de Grand Cross yo creo que es algo realmente increíble quien me iba a decir a día de hoy en 2021 que me gustaría que hubiese un foro sobre un juego pues oye, al fin y al cabo todo este tipo de cositas que crean comunidad es algo que realmente es útil para los juegos y que realmente nos viene muy pero que muy bien para que en un futuro un juego pueda prosperar y progresar sin embargo, pues bueno a este juego le faltan muchas de esas cosas y en particular, pues bueno los primeros meses o el primer mes de juego la verdad es que no ha ayudado para nada vamos a hablar principalmente del lanzamiento un lanzamiento que como sabréis tuvo bastantes problemas sobre todo relacionados con el tema servidores los servidores se llenaban instantáneamente y es que es un juego que insisto se ha publicitado muy bien de hecho a día de hoy me siguen saliendo anuncios en Instagram, en Youtube y cosas del estilo sobre el juego lo cual significa que han invertido bastante dinero en lo que sería marketing para este juego igualmente hay mucha gente preocupada diciendo no, es que la visión taiwanesa lleva sin publicitarse o lleva sin actualizarse X cantidad de tiempo tenéis que tener en cuenta que la versión taiwanesa y la versión global no son iguales y que la versión global de este juego aparentemente tiene un estilo o básicamente un ¿cómo decirlo? una programación distinta a lo que sería la versión taiwanesa y que de hecho cosa que me pone bastante triste tiene toda la pinta de que la versión taiwanesa es más bien un beta test o un early access del juego que lo que sería esta versión que es la versión tanto global como americana pero el lanzamiento fue desastroso entre ellas pues esos problemas con los servidores nada más entrar al juego había únicamente 5 servidores y la gente que estuvo rápida la gente que estuvo atenta pues pudo entrar a uno de esos 5 servidores en particular nosotros elegimos el quinto para evitar tener problemas y para que todo el mundo pudiese entrar pero literalmente en cuestión de unos cuantos minutos todos esos servidores estaban totalmente colapsados ¿cuál fue la decisión de la empresa? ir sacando servidores de 2 en 2 de 3 en 3 como mucho en lugar de sacar bastantes más servidores teniendo en cuenta toda la gente que estaba intentando entrar en el juego a día de hoy el servidor perdón el juego cuenta con más de 100 servidores cosa que es realmente preocupante ¿por qué? porque llegará un momento en el que esos servidores estén totalmente abandonados y esperemos esto sea por el bien del juego que los acaben unificando en unos pocos menos ¿no? obviamente pues bueno si hay más de 100 servidores ya os digo yo que la gente del servidor 83 a lo mejor habrá jugadores activos 100 la gente del servidor 86 o jugadores activos 80 y gente del servidor 100 pues ya os digo yo que lo van a pasar bastante mal para sobre todo cosas como encontrar demandades y sobre todo poder jugar con sus amigos en el mismo servidor cosa que realmente no es necesaria porque cosas como el COV cosas como el PVP puedes hacerlas de igual manera pero no sé creo que todo el mundo cuando juega a este tipo de juegos quiere tener esa sensación de comunidad quiere tener esa sensación de estar todos juntos y remando por un mismo objetivo y hay muchísima gente que se pasa diariamente por los directos y me dice oye yo quiero entrar en la guild que ya sabéis que mi guild pues bueno es una guild bastante bastante exitosa actualmente el Betis top 1 de lo que sería el servidor seguimos dominando el servidor y ganando todas las guild wars y al fin y al cabo mucha gente quiere entrar y nadie puede entrar porque son del servidor 6 son del servidor 4 son del servidor 87 y son personas que requieren o que requieren o que invierten mucho tiempo en el juego que querrían tomárselo en serio que querrían formar parte de este proyecto y no pueden de nuevo esperemos que si en un futuro el juego prevalece acaben haciendo una unión de servidores y acaben entrando todos en el mismo servidor y podamos tener bastante más gente dentro de nuestra guild que ya sabéis que bueno le hemos puesto bastante empeño le hemos puesto bastantes ganas y esperemos que que bueno que siga que siga para adelante porque la verdad es que estoy bastante contento con como está yendo sin embargo el lanzamiento no ayudó de nuevo el hecho de que mucha gente quisiese entrar y no pudiese simplemente no poder entrar al servidor de tus amigos etc date cuenta de que no vas a poder jugar con ellos en algunos aspectos pues obviamente son cosas que tiran mucho la gente para atrás pero en particular ya no ha sido solo el lanzamiento sino la excesiva y nociva campaña de odio que se ha llevado a cabo alrededor de este juego sobre todo en sus últimas semanas de vida personalmente me ha parecido totalmente excesiva ya os lo he dicho en muchísimas ocasiones que el juego tiene muchísimos problemas y hay que hay que hacérselo saber a la empresa esto es algo totalmente normal y creo que es totalmente loable que una una comunidad se una para intentar lograr que lo que están haciendo que lo que están consumiendo que lo que están jugando mejore y esto es algo que os llevo diciendo desde insisto desde ese propio Naruto Blazing pero con My Hero Academia lo he notado muy distinto y es que la gente quizás sea muy mal acostumbrado a juegos como Grand Cross en los cuales la empresa por lo visto tiene total control de sus decisiones total control de lo que está haciendo y puede al fin y al cabo dar feedback al instante de lo que está recibiendo también de la propia comunidad cosas como quejas alrededor de que salga un personaje y que no salga otro en el foro oficial de The Marble era prácticamente respondido al minuto al instante a lo mejor a las dos horas o cosas por el estilo pero en un juego como este que según han dicho los propios desarrolladores debemos tener un poquito más de paciencia porque al parecer se requiere un poco más de acuerdos entre terceras partes entre otras empresas entre al fin y al cabo bastantes más partes de las que a lo mejor les gustaría la empresa tener en cuenta pues obviamente tienen que ponerse de acuerdo tienen que recibir el feedback hablarlo con esas personas o con esas partes o con insisto con la gente que tenga que poner al fin y al cabo las decisiones sobre la mesa y después de eso decidir y comunicárselo a los jugadores pues he tenido la sensación de que la empresa ha sido muy maltratada de verdad yo siempre me he puesto a favor de la comunidad pero en particular con este juego a mi me ha dado pena de verdad que me ha dado pena como se ha tratado la empresa y como como se ha desarrollado todo esto cosas como el lanzamiento de Endeavor que fue criticado simplemente porque se curaba menos de lo que se curaba en la versión taiwanesa cosa que como ya os he dicho en muchísimas ocasiones pienso que es totalmente necesario que funcionase de esa manera porque tal y como estaba en la versión taiwanesa era una completa tontería y no tenía ningún tipo de sentido gente que se queja por quejarse porque simplemente lo hacen sus creadores de contenido de confianza y en particular creadores de contenido que le están haciendo un flaco favor al juego la campaña de boicot que se ha relacionado con el lanzamiento de Endeavor y muchas otras cosas que realmente deberían cambiar en el juego mucho antes que lo que son las pasivas de un personaje o la potencia de un personaje o lo que pueda llegar a pegar un personaje que al final han sido opacadas por eso mismo la gente se quejó porque Endeavor decía que no se curaba porque hacía muy poquitas cosas porque no habían avisado tal tal y al final en lugar de arreglar las cosas que realmente hacían falta que se arreglasen en el juego lo que han hecho al final ha sido mejorar un personaje que ya de por sí estaba bien por lo menos para mí y hay obviamente que tiene distintas opiniones al respecto para mí Endeavor estaba bien y sigo pensando que estaba bien y nadie me va a convencer de que eso no iba a ser así simplemente porque a lo mejor no era top 1 del juego top 2 que es lo que mucha gente esperaba no todos los personajes que van a salir van a ser Jesucristo eso espero que lo tengáis en cuenta simplemente para para vuestro bueno para vuestra salud mental dentro de este juego pero al fin y al cabo como mencionaba creo que la campaña de odio que ha llevado a cabo la comunidad ha sido totalmente desmesurada se han pedido cambios y explicaciones a la empresa que bueno que yo creo que no tienen ningún tipo de sentido común y sobre todo de nuevo esos creadores de contenido que mueven tantísima gente han hecho una publicidad nefasta del juego que estaban promocionando gente que se ha gastado miles y miles y miles de euros que luego ha pedido refunds y ha enseñado a su comunidad a cómo hacer esos refunds engañando a la propia Google engañando a la propia a la propia empresa con cosas como bueno es que las compras las ha hecho mi hijo las compras las ha hecho tal no sé realmente me parece bastante triste que personas con tanta influencia y personas con tanta con tanta repercusión no se paren a pensar un poquito las cosas antes de hacerlas de nuevo no estoy justificando los fallos del juego hay muchas cosas que se tienen que solucionar cosas como por ejemplo el hecho de que tú vengas aquí vayas al personaje en cuestión y puedas ver qué es lo que hace esto lo he dicho en muchísimas ocasiones de hecho habrá un vídeo en particular hablando de los para mí los fallos que tiene el juego y lo que creo que deberían hacer para solucionarlo pero cosas que se arreglarían tan sencillo como simplemente poniendo aquí un botón de información para que puedas ver sus escalados para que puedas ver sus estadísticas para que puedas ver qué es lo que hace el personaje para que la gente luego no venga y te diga es que yo he tirado engañado a este personaje o simplemente otro tipo de soluciones como a lo mejor las carencias de hero coins o las carencias de eventos jugables que de momento todo lo que hemos visto al igual de lo que vimos en One Piece Fighting Path son juegos o modos de juego simplemente eventitos en los cuales apenas hay que jugar pequeños puzles pequeñas misiones que básicamente vamos a ir cumpliendo simplemente jugando haciendo lo que ya estamos acostumbrados durante todo el mes de juego que lleva el jueguito obviamente hay que tener paciencia insisto el juego tiene un mes yo creo que hay que esperar un poco y ver cómo evoluciona pero insisto que la gente no ha sido nada paciente y sobre todo nada para mi gusto empática con lo que ha sido la empresa durante este mes de lanzamiento le ha caído por todos los lados y la empresa ha dado pues insisto sus publicaciones y sus disculpas porque se ha disculpado porque sabe que lo ha hecho mal y al fin y al cabo a lo mejor es una empresa que tiene que aprender para hacer las cosas bien a lo mejor es el primer juego que llevan etcétera démosle una oportunidad demos un poco de chance y luego ya si tal nos quejamos luego ya si tal pedís esos refunds que tanto habéis proclamado y que tanto tan orgullosos y estáis muchos de hacer no sé a mí personalmente me da mucha lástima todo esto porque esto lo único que ha hecho ha sido pues poner poner la zancadilla a un juego que realmente podría ser increíble y que con el feedback de la comunidad podría ser aún mejor pero que a día de hoy tiene creo que son 2,2 estrellas de RAID en la Play Store y eso pues bueno obviamente la gente que vaya a descargar el juego a día de hoy va a decir ¿y yo para qué me voy a descargar esto? si todo el mundo dice que es una mierda o simplemente pues bueno gente que consuma creadores de contenido y que esos mismos han dicho que el juego es un fraude o que el juego es una estafa sin realmente serlo pues bueno que ni siquiera se molesten en comprobarlo por sí mismos cosa que bueno que por desgracia suele ocurrir mucho en este tipo de mundillos donde la personalidad de la gente por desgracia suele ser muy influenciable por lo que digan sus creadores de contenido favoritos yo estoy muy triste al respecto no me escondo al decirlo y espero que se solucione espero que My Hero Academia tenga My Hero Academia Strongest Hero tenga un un desarrollo fructuoso que vaya bien que siga actualizándose que sigan sacando personajes que la gente que decía que no es que es como la versión taiwanesa que no van a actualizar de ahí y demás espero que le den con con un un golpe en los morros diciendo aquí es mi contenido aquí voy a sacar todo lo que lo que realmente quiero hacer y sobre todo que bueno que la gente que realmente lo está disfrutando que lo pueda disfrutar aún más así que nada me voy a despedir por aquí de nuevo me gustaría que me dejaseis en los comentarios vuestra opinión al respecto que pensáis que al respecto de esto yo sigo pensando que el juego por desgracia tal y como está actualmente mucho tienen que cambiar las cosas para que pueda durar más de con suerte seis meses porque de nuevo pienso que la propia comunidad lo ha boicoteado como bien sabéis se hizo un boicot a tomar por culo los raids de playstore y demás y por mucho que que la empresa está haciendo lo suyo y está comunicándose y está diciendo que bueno que tienen en cuenta el feedback y demás y que van a intentar solucionar cosas no hay no hay tampoco un no sé como se dice no no se está soltando la mano del cuello ¿sabéis? o sea me da la sensación de que la comunidad y de que mucha gente tiene cogida del cuello a la empresa obviamente de forma metafórica ¿no? y que no piensa soltar hasta que le den todo lo que quieren y eso es muy malo y yo creo que va a traer circunstancias nefastas y consecuencias nefastas alrededor de de todo lo que podría ser el futuro de My Hero Academia Strongest Hero de nuevo dejadme vuestra opinión yo tengo unas esperanzas bastante bastante mermadas en este momento pero espero equivocarme de verdad espero equivocarme espero que que esto tire para adelante así como muchos otros proyectos que espero que que acaben saliendo en un en un futuro cercano nada más me voy a despedir por aquí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo insisto dame tu feedback en los comentarios como siempre con respeto cosa que es lo mínimo que pido y os estaré leyendo así como que también os agradezco que me sigáis por Twitter y por Twitch que es por ahí donde básicamente tenemos este tipo de charlas nada más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego